Chavales, buenos días. Solo decir muchas gracias a vosotros por la comprensión, por todos, en estos 7 meses que he estado aquí. Gracias a la afición, una afición increíble. Siempre 40, 45 mil a la Mestalla. Lo siento con lo que he pasado, pero la vida ya está. Buena suerte a Boro también, que tiene un trabajo muy difícil, pero es un chavales muy valiente. También a mi equipo, pero ya está. Hemos decidido ir en esta dirección y yo al club con tranquilidad, con respeto. Y ya está. Lo siento. ¿Qué puedo decir? Amo en Valencia, porque es un club muy grande, una ciudad increíble. Buena suerte a todos. Gracias por la hospitalidad, por todo lo que he mirado en estos 7 meses. ¿Qué ha pasado? Gracias.